La vocera del gobierno y vicepresidenta de Nicaragua dio a conocer dónde se estará desarrollando la vacunación contra el COVID-19 para este próximo lunes. El lunes 10 en el Hospital Alemán Nicaragüense, esta es la vacunación voluntaria contra el COVID-19. Estamos hablando de Hospital Alemán Nicaragüense, aquí en Managua. Y esta etapa de vacunación es para trabajadores de primera línea de salud, puestos fronterizos, personas mayores de 55 años, aquí en Managua, en el Hospital Alemán, en el Crucero, en el Centro de Salud, en Corinto, Puerto Corinto, municipio de Corinto. Luego en Corinto, Hospital Primario José Jender, Somotillo, Hospital Primario Raimundo García y puestos fronterizos El Guasaule, Chichigalpa, Hospital Primario Tomás Borges, Chinandega, Silais y luego pasamos para el martes 11 que estaremos dando a conocer el día lunes. Además, en temas de salud anunció una nueva jornada de vacunación que se estará aplicando de forma simultánea contra la influenza, que va dirigida a personas mayores de 50 años y crónicas, como también a mujeres embarazadas. Grandes, grandes noticias. Tenemos ya el lanzamiento de la campaña de vacunación de influenza del 10, que es el lunes, al 20 de mayo, 190 mil, casi 200 mil personas adultas con enfermedades crónicas. Estamos hablando de personas de 50 años y más, hermanas embarazadas, personal de salud, estarán vacunándose contra la influenza del lunes 10 a las 10 de la mañana empezamos, o el lanzamiento se da, lanzamiento nacional en Estelí, en el parque de la familia y de la comunidad, en el municipio de Estelí, y los lanzamientos simultáneos en todo el país. Salud, que es vida. Salud, que es responsabilidad. Salud, que es camino. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.